Hola, esta es la cuarta clase de la serie para el maxilar. Esta clase es verdaderamente bueno hacerla como continuación de la anterior, porque la anterior de alguna manera te prepara para encararla. Lo que vas a tener muy en claro luego de hacer esta clase es la relación entre los movimientos de los músculos de tu cara, de tus labios y del maxilar. Muchas veces si los músculos de nuestros gestos, de nuestros labios están muy tensos, el maxilar tampoco tiene mucho espacio para moverse. Pero además vas a ver otra relación más y es la relación entre el movimiento del maxilar, los músculos de tu cara y la nuca, es decir los músculos de la parte posterior del cuello. Así que bueno, te dejo con la clase, espero que la disfrutes. Aprender esta lección puede resultarte más fácil sobre el suelo, sin embargo luego sería bueno que la practicaras sentada o sentado en una silla. Yo te la voy a mostrar en posición sentada, pero bueno, tú decides, la puedes probar y luego decides cómo quieres hacerla. Primero, recuerda la lección anterior en la que estuvimos trabajando la apertura de la mandíbula. ¿Recuerdas dónde estaba esa especie de bisagra en el maxilar? Pon tus deditos ahí y siéntela otra vez cuando abres y cierras la boca. Cierra tus ojos y percibe cómo se mueve el maxilar ahí. Y deja tu boca un poquito entreabierta y manteniendo tus dedos ahí en esa bisagrita, comienza a deslizar el maxilar hacia un lado y hacia el otro. ¿Recuerdas en la lección anterior? En la lección anterior usábamos la gravedad para permitir que esa bisagrita se deslizara hacia un lado y hacia el otro. Ahora hazlo por ti misma o por ti mismo. Por supuesto, es un movimiento suave, es un movimiento pequeño. Repítelo unas cuantas veces y luego prueba a deslizar tu maxilar hacia adelante y dejarlo volver al centro. Hacia adelante ¿Sientes cómo tus dedos viajan en esa bisagra unos milímetros hacia adelante? Y prueba ahora si puedes ir desde ese centro un poquito hacia atrás. Es un movimiento muy pequeño, ¿verdad? Entonces empieza a probar, combinar estos movimientos. Una vez vas hacia adelante llegas a un punto que es neutro y luego sigues hacia atrás. Pero poquito, no hagas grandes movimientos. Maníjate con mucha delicadeza porque los músculos que rodean esa articulación son muy pequeños. ¿Sientes algún eco en tu cuello cuando haces este movimiento? ¿Ahí donde la cabeza se articula con tu cuello, en la nuca? Déjalo. Descansa un momentito. Y comienza ahora a llevar tus labios hacia adelante como si quisieras dar un beso sobre un, por ejemplo, sobre una manzana. Como si quisieras alcanzar una superficie con tus labios, ponlos redondos como si fueran unos labios de O y llévalos hacia adelante. Y observa cómo esa protrusión de tus labios mueve esa visagrita que antes estabas moviendo por ti misma, por ti mismo. ¿Sientes como el maxilar se desliza un poquito hacia adelante? Estamos hablando de movimientos muy sutiles y delicados, ¿verdad? ¿Recuerdas la lección anterior? ¿Ese espacio en la articulación? Observa el espacio en tu boca y observa cómo cuando tus labios van hacia adelante las mejillas se activan y el maxilar acompaña el movimiento de las mejillas hacia adelante. ¿Lo puedes ver? Y fíjate ¿Hay un eco de ese movimiento en tu nuca? Déjalo y ahora haz el movimiento contrario con tus labios. Imagínate que vas a llevar las comisuras de tus labios hacia atrás, hacia tus orejas y observa así cuando llevas tus labios hacia atrás como en una mueca esa visagrita la articulación del maxilar también se desliza un poquito hacia atrás puedes mira, puedes probar haciendo una sonrisa primero una sonrisa leve comienzas a ampliarla y ampliarla y ampliarla y te pones tus deditos muy delicadamente tal vez sientas que cuanto más amplias tu sonrisa más se desliza la articulación del maxilar hacia atrás y tu mandíbula va un poquito hacia atrás te repito es algo delicado pero seguramente puedas sentirlo puedes colocar si quieres una mano en tu nuca y empezar a combinar estos dos movimientos llevar una vez los labios redondos hacia adelante y luego los labios hacia atrás como en una sonrisa muy exagerada y empiezas a sentir si hay como una especie de pequeño pequeño eco de ese movimiento en tu nuca puedes sentir ese deslizar hacia adelante y ese deslizar hacia atrás de tu maxilar participa realmente tu cuello ahora lo que te voy a proponer es que exageremos el movimiento del cuello si no lo sientes ahora pon tu mano en la nuca y cada vez que llevas tus labios hacia adelante deja que se adelante un poquito tu cabeza acompañando al maxilar y cada vez que llevas tus labios hacia atrás en una sonrisa deja que tu nuca se estire y la cabeza vaya un poquitito hacia atrás acompañando ese deslizar del maxilar y es como si estuviéramos destrabando una bisagra exagera exagera ese movimiento y vas a notar que que el movimiento que estás haciendo se asemeja al movimiento que hacen en la cabeza los pájaros por ejemplo es un movimiento que puedes ver fácilmente por ejemplo en un ave en una gallina si y ver su movimiento que en realidad es natural en muchas en muchas aves y en muchos mamíferos y que suele ser visible en ellos exagera un poco esta especie de picoteo cuando llevas tus labios hacia adelante tu cabeza o tu nuca digamos como se flexiona un poquito y vas hacia adelante también con el mentón y la cabeza y luego lo opuesto hacia atrás cuando sonríes un poquito hacia atrás y luego continúa con este movimiento como de un picoteo pero gira tu cabeza hacia la izquierda y continúa haciéndolo con la cabeza girada hacia la izquierda luego déjalo déjalo quédate en el centro sin hacer nada y gira tu cabeza hacia la derecha y hacia la izquierda y observa si ese picoteo que hiciste con la nuca hacia la izquierda tuvo algún pequeño efecto y entonces ahora retoma el movimiento esa especie de picoteo primero en el centro y luego llevas tu cabeza hacia la derecha y lo continúas a la derecha y picoteas un poquito hacia la derecha unas cuantas veces la nuca se adelanta junto con tus labios y el maxilar la nuca va hacia atrás con tu sonrisa y el maxilar y luego muévete picoteando hacia el centro quédate en el centro uno o dos picoteos y continúa hacia la izquierda continúa como picoteando y lentamente vuelve al centro picotea dos o tres veces en el centro y déjalo y ahora simplemente gira tu cabeza hacia un lado cuando giras tu cabeza observa la articulación de tu maxilar el espacio adentro de la boca cuál es el peso de tu mandíbula abre y cierra la boca un par de veces observa esa sensación y luego ya cuando termine este video ponte de pie y siente en la posición de pie cómo está tu cabeza asentada sobre tu columna y camina unos pasos y percibe también si al caminar tu cabeza se mueve levemente y si tu mandíbula está suelta o tú estás apretando los dientes y si te das cuenta que al caminar comienzas a apretar los dientes suéltalos y observa si al soltar tus dientes tu cabeza tu cabeza hace como un picoteo mínimo acompañando tus pasos observa esa relación bueno espero que este video te haya gustado que esta serie de cuatro videos para el maxilar te haya resultado útil repítela todas las veces que quieras y vas a notar progresos sobre todo si tienes bruxismo o alguna dificultad en el maxilar hasta pronto y vas a notar